y esas electrizantes notas que reactivan a sus apachurrados corazones no son sino la señal para que loco nick y un servidor el doctor demos inicio al podcast que no es podcast el doctor es el sistema de anuncios del hospital y hablando de anuncios este 31 de octubre acaba el misterio el enigmático y mefistófeles con la larga será revelado quienes iniciaron los trámites de adopción podrán concluirlos y sólo unos pocos afortunados que recién se enteren podrán hacerse del suyo como que el proceso ya tardó mucho no el doctor sí ni casi o como si todos los mefis hubieran nacido en china iniciemos pues con los saludos y felicitaciones que los generosos patrocinadores benefactores y mecenas tuvieron a bien solicitar luis nicolás pide un si cierto de espinoza si cierto y unas mañanitas para su hijo el axel adrián que cumplió 13 añotes el 18 de octubre y estas son las mañanitas un mensaje especial para alma quien tiene la pancita más hermosa del universo en esta semana 38 de parte de su guapo y de su hija ángela que le mandan un abrazo gigante y le recuerdan que cada patadita de amelia es pura alegría y amor el rafa pide un consejo pues sus hermanos la soledad el felipe y él mismo tienen un bajón de ánimo pues recordando las sabias palabras del charles swing dosh la vida es un 10 por ciento lo que te sucede y un 90 por ciento cómo reaccionas a ello ánimo laura sm pide que regrese más que una pregunta porque ya se le extraña harto si ya viene de regreso pero andan en eso de la preproducción rocio díaz pide un grito personalizado y mañanitas para su papá que cumple 73 años pero se ve de 72 feliz cumple papá de rocío y estas son las mañanitas ss lucitania nos cuenta que extraña la unidad de quemados pero no por lo de la política sino por la crítica a las películas y dice que por eso deberíamos retomarla para este podcast que no es podcast así es que le va a dar un gusto enorme enterarse del nuevo show también pide un doctor de almanza doctor uno de ceballos y un si cierto de espinosa si cierto y nos manda unas fobias gracias paco quintanar quien dice que no debo pedir descuento por las playeras sino regalías pide un saludo personalizado y unas mañanitas para la doctora sigrid marisol por su cumple el pasado día 21 y espera que se le haya pasado muy bien saludos sigrid que cantaba el rey david shalom barragán me pide un consejo para monín porque se anda sintiendo desvalorizada monín se paciente contigo misma nada en la naturaleza florece todo el año también pide un grito de tarzán y un grito del mítico dios del mambo para consumo personal lupita villagrán nos informa que anda súper triste porque ya se le acabaron las vacaciones pero lo bueno es que puede seguir viendo nuestros vídeos mientras trabaja eso es todo avi rodríguez pide saludos personalizados hola abis ahí hola dulce hola ayola y hola avi un glu glu para atugo un bichito bichito para bichi y mesi y felicitaciones a ayola por su segunda semana entera de vacaciones y por último patty rosales pide unas palabras para seguir adelante con su recuperación postoperatoria la patty la paciencia es la mejor medicina ánimo y le pide a pacaso que ya lean sus comentarios en hijos de la guayaba y le mande la pensión de los gatijos y ahora gracias a la colaboración de los gentiles patrocinadores y del departamento de psicología de este hospital vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar la primera es aritmofobia el miedo a no volver a bailar porque con tus pies no sigues el ritmo aunque sea difícil de creer se te olvidó bailar aritmofobia no el doctor es aritmofobia y es el miedo a los números a números el que se aventó pedrito fernández con el cover en español de carol de swiss pero oiga a la siguiente sitio fobia miedo a ser conductor de uber y tener que ir a dejar a un pasajero al aeropuerto con el riesgo de que los taxistas de los 20 sitios que hay ahí te agarren aguamazos tampoco el doctor la sitio fobia es el miedo a los alimentos pues si los taxistas lo dejan sin dientes obviamente le tendría miedo a los alimentos y por último tape fobia miedo a tener que pintar una pared cuidando de no manchar las molduras y eso que el doctor porque tendrías que usar masking tape tape fobia si arroz la tape fobia es el miedo a ser enterrado vivo ahora vamos a las noticias del hospital esta semana nacieron 17 bebés 8 son bebés y 9 son bebés y todos ellos corren el riesgo de llamarse fernando fernando debido a la necedad de los abuelos para rendirle un homenaje al toro de chihuahuaquilá pasemos pues a la sección del libro en la que toca el turno hay de fix y los irreductibles que nos traslada al año 52 antes de cristo en que un grupo de animales lutecianos liderados por y de fix resiste la invasión de los terribles romanos logrando en base a ingenio y valor defender la aldea gala de los continuos ataques de la gata monalisa el general perruno la bienus y su manada de canes me suena conocido oiga que no hay de fix ser el perrito de obelix exacto el doctor y en seis volúmenes sus aventuras van en paralelo con las del enorme galo y el asterix pero agregando un toque de ternura y un importante mensaje de amor y cuidado a los animales no se diga más no se lo clave ceballos y para terminar vamos a la frase de la semana que es del francisco manuel de melo quien nos dice para el vasallo afligido viene a ser lo mismo que el gobierno se equivoque por malicia que por ignorancia sospecho que a de melo le dio melo ver cómo anda legislando el bloque oficialista el doctor de melo murió en 1666 que bueno porque si no se nos vuelve a morir y con ese apunte que ni al caso llegamos al final de esta emisión se despiden de ustedes nicasio y el doctor servidor y amigo quien como siempre les dice no se enfermen oiga el doctor ere medicación me estoy enterando de lo del zoe y la luisa maría que muchachos tan lujuriosos oiga qué tal si te gustó este vídeo suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión empieza por estos de acá gracias